El 1 de diciembre de 2023 se llevó a cabo la sesión preparatoria para elegir las autoridades provisorias de este cuerpo legislativo y considerando que así lo establece la Ley Orgánica Municipal número 8.102 en su artículo 20 que luego de presentar estas propuestas de los miembros que componen este cuerpo se expresó la votación de las nuevas autoridades en virtud de la necesidad de contar con el cuerpo legislativo constituido para la toma de decisiones que en virtud de lo establecido en el reglamento interno, el artículo número 6 y ya habiéndose celebrado la sesión preparatoria en el mes de diciembre de 2023 este cuerpo deliberativo en pleno decide mantener los nombramientos respectivos a dicha fecha Por todo ello, el honorable Consejo Deliberante de la Paridad de la Recumbre sanciona con fuerza de resolución número 01-024 Artículo número 1, designar las puntualidades y el honorable Consejo Deliberante de la Paridad de la Recumbre en el periodo 2004 que es el 1 de diciembre de 2023 y a este fin de diciembre de 2024 de acuerdo a lo que marca la Ley Orgánica Municipal número 8.102 a los siguientes concejales Presidente, concejal Bucca Bacari Presidente primero, concejal de Anzio Falcón Vicepresidente segundo, concejal Gabriel Caosano Artículo número 2, comuníquese, publiquese y se copie al requisito municipal al Tribunal de Cuentas y a Ciudad de México. Muchas gracias. El Presidente del Honorable Consejo Deliberante, el señor Lucas Bagari, abre la sesión e invita al señor Intendente Municipal a usar el pabellón nacional. Muy buenos días a todos, gracias por estar presentes. Siendo las 10 y 12 minutos, doy inicio a la sesión del día de la fecha. Invito al señor Intendente Bagari, que me acompañe a usar el pabellón nacional. Gracias. 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 Invitamos al Presidente de este Cuerpo Deliberativo, Consejal Lucas Bagari, a hacer uso de la palabra. Bueno, una vez más, muy buenos días a todos y todas y gracias por estar presentes en este acto de aperturas de sesiones ordinarias para el periodo 2024, deseo en primera instancia resaltar la particularidad que presenta el hecho de ser un cuerpo legislativo compuesto en su totalidad por nuevos miembros, jóvenes, vecinos y vecinas de nuestra localidad que a través del voto emitido por la ciudadanía fueron elegidos para llevar adelante la función legislativa. En este espacio se encuentra representada, además de cuatro fuerzas políticas, está representada la sociedad toda en su conjunto. Confío en el compromiso, la buena voluntad y el respeto con el que hemos de llevar adelante las acciones legislativas. Tenemos por delante un año difícil como sociedad y como Estado. Y por ende, convoca a todos los miembros de este cuerpo a trabajar en conjunto con debates enriquecedores y constructivos, en un marco sobre todo de respeto mutuo. Siempre teniendo por delante y ante todo la convicción de brindar lo mejor para nuestro hermoso pueblo y todos los que aquí habitamos. Por último, quiero agradecer a todos y todas los trabajadores del Departamento Ejecutivo todas las diferentes áreas que nos ayudan a llevar adelante nuestra función compartiendo y aportando información para la función legislativa. Muy, muy especialmente a la asesora letrada, a la doctora Fernanda Valente, a Diego Sánchez, a Edgardo Jaury, a Gabriela San Martín, Francisco Mateos, Denise Nasle, perdonen si me olvido de alguno, pero a todos en particular y en general agradecerles. Y por supuesto quiero agradecer al señor Intendente, Pablo Alejandro Alicio, quien confió en mí para llevar adelante esta función y también agradecer a los concejales que votaron por unanimidad para que yo sea el presidente de este honorable cuerpo. Sin más, invito al señor Intendente, Pablo Alicio, a hacer el uso de la palabra. Gracias, señorías. Hoy damos inicio a un nuevo periodo de sesiones ordinarias del honorable Consejo Deliberante, el primero de este cuerpo legislativo que, como decía Lucas, tiene la particularidad de estar integrado por todos los espacios políticos que participaron de la elección del 4 de junio de 2023. Situación que destaco porque considero es de gran importancia para la vida democrática de nuestra comunidad. Como cada año, van a encontrar hoy un resumen de lo realizado por la gestión municipal encabezada por el contador Rubén Ovelar y su gabinete durante el año 2023. Quiero aprovechar la oportunidad para hacer un reconocimiento al ex intendente y a cada uno de los funcionarios salientes que formaron parte del gabinete y que fueron mis compañeros por haber dejado un municipio ordenado tanto en lo administrativo como en lo económico y que solucionó varios de los problemas históricos que tenía nuestra localidad. El informe lo van a encontrar en formato digital y van a poder acceder a él escaneando el código QR que figura en los afiches que van a ver al costado o a través de la web municipal. De esta forma, estamos contribuyendo a cuidar el medio ambiente mediante un ahorro en el consumo de papel, medida que pensamos trasladar y comenzar a implementar desde mitad de año con los cedulones municipales y que esperamos sea bienvenida por todos. El 11 de diciembre pasado, iniciamos nuestra gestión con el compromiso de contribuir al crecimiento de este municipio. Junto a un equipo renovado que combina experiencia y juventud y que busca cada día cumplir con los objetivos que vamos trazando. Llevamos dos meses y medio de gobierno en los que además de una nueva gestión municipal también asumieron un nuevo gobernador y un nuevo presidente cada uno con su impronta personal. En este marco, se han ido tomando tanto desde el gobierno provincial como nacional decisiones que sin ninguna duda han repercutido económica y socialmente en la población. El incremento de los precios a consecuencia de la inflación es solo una muestra de cómo han sido afectados cada sector y familia de nuestra comunidad. Nadie desconoce que la principal actividad económica de la cumbre es el turismo y hemos pasado una temporada que tanto a nivel nacional como local ha sido regular con niveles de ocupación bastante inferiores a los registrados en años anteriores. Sin ninguna duda y coincidiendo con lo manifestado por el presidente los meses de abril, de marzo y abril en principio van a tener muchas complicaciones más allá de que por la falta de consumo y demanda no por aciertos en las decisiones indefectiblemente la inflación va a comenzar a disminuir. No serán los enfrentamientos sino el diálogo, los debates maduros y el respeto los que nos permitirán encontrar las mejores estrategias para hacer frente a este difícil escenario. Tengo la firme esperanza de que este órgano legislativo será el ámbito en el que se darán esos debates sobre todo por la calidad de las personas que lo conforman. Podemos disentir tener distintas ideologías y formas pero siempre debe primar por sobre todas las cosas el sentido de pertenencia a una misma comunidad. Somos vecinos y vecinas que perseguimos un objetivo común que a la cumbre le vaya bien. Con el equipo tenemos como guía de trabajo nuestra plataforma de campaña que la realidad nos indica que debemos modificar y ajustar a la situación actual. Eso no quiere decir que renunciemos a nuestros sueños y deseos pero sí que en el contexto en el que estamos viviendo debemos cuidar cada uno de los recursos que administramos. En este sentido, nuestro principal objetivo es mejorar la recaudación que actualmente está en el orden del 20%. Un porcentaje escaso para afrontar la demanda diaria de nuestra población. Para ello, vamos a crear el área de fiscalización que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Finanzas y que permitirá un mayor control de la deuda. Otro de los temas que estamos enfrentando y para el que contamos con el acompañamiento del gobernador Martín Lallora y sus funcionarios con los que hemos podido avanzar en reuniones de trabajo acercando proyectos y propuestas conjuntas es el de la inseguridad. En este sentido, hemos comenzado a trabajar con los municipios de la región y ya hemos celebrado una reunión con el Ministro de Seguridad de la provincia, el doctor Juan Pablo Quinteros, a quien le hicimos saber las distintas problemáticas por las que atravesamos, no solo en términos de inseguridad, sino también de vandalismo y violencia en los jóvenes, que lamentablemente han tenido lugar en el último tiempo en nuestra localidad. Quiero contarles que por decisión unánime de este cuerpo legislativo, hemos adherido a la nueva Ley 10.954 de Seguridad Pública de la provincia. Dicha ley, aunque sigue manteniendo la potestad exclusiva del Estado provincial en materia de seguridad y las políticas que se implementan, incorpora la posibilidad de capacitar en la materia a los agentes municipales, potenciando así el trabajo que nuestro municipio viene realizando desde la creación de la seguridad ciudadana. Hemos hecho una fuerte inversión en ese sentido en los últimos años y eso nos ha permitido contar con un cuerpo de seguridad ciudadana que funciona diariamente las 24 horas. Incorporar cámaras de seguridad en el último tiempo, tres de ellas a fines de diciembre, pasados en la zona de Cristo, lo que nos ha permitido descargar los hechos de inseguridad en esta zona durante la última temporada. Siete, recientemente, la pileta municipal, donde fuimos víctimas de distintos episodios de sabotaje y estamos próximos a incorporar más equipos en el centro integrador comunitario. Además, estamos gestionando junto al Gobierno de la Provincia de Córdoba la colocación de siete cámaras en la vía. Paralelamente, como en muchos otros temas, en este también hemos trabajado conjuntamente con los vecinos y vecinas organizados en los centros vecinales, lo que nos permitió sumar alarmas comunitarias a distintas zonas de la cumbre, siendo uno de los municipios de la provincia que más avanzó en este sistema de prevención del delito. También, y con el objeto de dar respuesta a un reclamo permanente de nuestros vecinos y vecinas, desde el día uno de nuestra gestión nos propusimos poner orden en distintas cuestiones y problemáticas que afectan la buena convivencia en la localidad. Por eso, comenzamos a realizar controles vehiculares sorpresivos en distintos horarios y puntos del ejido urbano. Como resultado de estas medidas, secuestramos 33 motocicletas, algunas de ellas por la utilización de escapees libres o la falta de documentación que acredite la particularidad, entre otras faltas al código y ordenanzas vigentes. También retiramos vehículos que realizaban viajes en modo remis o taxi sin la autorización correspondiente. Como mencioné anteriormente, todas estas acciones que llevamos adelante fueron respuesta a reclamos de nuestros vecinos y de la firme decisión de poner orden y no, como escuché o leí en algunos medios o posteos, por la mera intención recaudatoria. Aquel que se encuentra dentro de la ley y cumple, no debe tener ningún problema en que desde el Estado arbitremos las medidas para asegurar el cumplimiento por parte de todos. Entre las reuniones realizadas con funcionarios del Gabinete Provincial, destaco también la que mantuvimos con el Secretario de Infraestructura, Gustavo Brandán, a quien le solicitamos, nos acompañan las gestiones realizadas ante EPEC a fin de que se complete la obra de tendido eléctrico que esta empresa debe realizar en el loteo municipal. Este municipio se ejecutó el 20% de la red de alta tensión y queda por hacer la red de baja y media tensión que permitirá que 300 familias se vean beneficiadas con este servicio y sus doctos. Obra que consideramos prioritaria para nuestra gestión y que tenemos a disposición de cualquier vecino que quiera revisar el proyecto que presentamos y aprobó EPEC hace ya dos años.